a las 6 de la mañana me cantaba Nichi Lala me cantaba Nichi Lala me cantaba Nichi Lala me cantaba Nichi Lala cuando vengo a cerrar con segundo el anillo y la punta era casi español le voy a decir yo venia con 40 soles de de playa de pasaje la victoria ahí está la empresa aquí en la ciudad quiero tres pasajes para el de allá conchotas en el mercado sobre el de allá 111 vamos a la noche hay de la finales con cariño y la chul a la del patiquelca de los chumuganos seca el bubu hijita y esto es el diapes según que se llama el diapes a ver si nos da pasajes a ver si nos da pasajes